Bueno, hablemos ahora de Lorena, esta joven que fue o que denunció que fue manoseada en el bus, en el transporte público. Ella subía al bus después de un día largo de trabajo hasta que es manoseada, ¿verdad? Mientras trataba de aparentemente dormir, descansar un poquito por este hombre. Ella dice que tuvo ahí una discusión con el hombre, el hombre baja del bus, se indignó porque ninguno de los pasajeros la ayuda, pero al parecer esto está cambiando, Pelu, porque habría gente que reconoció al señor. Así que Lorena está con nosotros en una comunicación, Pelu, para dar más detalles. Bueno, no sé si llamar señor, ¿verdad? Este sujeto. Lorena Araujo, buenas noches. Buenos días, Peluza, y también buenas noches mejor ya para todos los que están ahí. Bueno, Lore, contanos todo. ¿Subís siempre a esa línea? Normalmente subo los viernes a esa línea y ayer fue solamente porque estaba por ahí y era prácticamente la única línea que me llevaba. Sí. ¿Qué pasó? ¿A qué hora fue eso? Al principio me desubicé un poquito en el tema de la hora, después me percaté que era a las 7 y 20 de la tarde. Sí. ¿Entonces vos subís al colectivo, estaba lleno? No, en el colectivo estábamos más o menos como 10 personas más, no era más de 10. Sí. ¿Y vos te sentaste? Yo me senté exactamente y como les mencioné a las otras personas, como que soy alguien de una conceptura física bastante grande, nunca entró todo en el bus. Ahí se puede ver en la foto que el señor estaba sentado y estaba enfrente, en el asiento de enfrente. Y él estaba en ese asiento solo, digamos. Sí, así mismo. Bueno, ¿y cómo pudiste sacarle la foto? ¿Cómo hiciste? Bueno, les voy a contar. Yo me senté en ese lugar, me puse el auricular como siempre, estaba haciendo mis cosas. Yo vi que el señor se subió, se fue hacia el fondo, pero por lo visto se sentó detrás mío. En un momento dado yo estaba ahí con el teléfono escuchando música, cosas así, y me percató que, o sea, siento que me están tocando la nalga, una parte de la nalga y el murió. Bueno, entonces, uno siente cuando es para robarle y también diferencia cuando es para otra cosa, ¿verdad? Por supuesto. Y en ese momento lo único que hice fue darme una vuelta y al darme una vuelta vi cómo el señor metió otra vez su mano hacia su asiento, o sea, hacia él. Entonces, esa parte fue un quilombo que se me cayó el auricular, tuve el gajar y lo único que pude decirle fueron palabras, o sea, no pude pegarle, no reaccioné de esa forma, solamente le dije me tocaste la nalga. Y el señor me mira y no me dice nada y en ese momento el colectivo para en un semáforo o algo y le dice que me tocaste la nalga y le dije que era un desubicado y en ese momento ya toda la gente estaba atendiendo. Después, el señor, yo le dije al señor, como que no me decía nada, le dije, vos tenés hermanas y me dice que sí, vos tenés hijas y me dice que sí también. Entonces, yo le dije, ya vos te va a gustar que alguien como vos le daba lo mismo y no me dijo nada, solamente me dijo perdonarme. Y lógicamente en ese momento empecé a llorar y empecé a temblar, le miraba a la gente y todo el mundo miraba, pero nadie hacía nada. Entonces, lo único que le dije al señor fue, no te voy a perdonar porque sos un asqueroso, sos un puerco, sos un desubicado. Y empezaba a decir ese tipo de cosas entre llanto, obviamente, y temblando. Y después le dije a la gente que estaba ahí totalmente indiferente, que no se callen más cuando ven a este tipo de cosas. Que digan algo, porque pasan todos los días y nadie hace nada, dicen nada, dicen de ser indiferentes. Lorena, pasa todo esto, vos le reclamás, la gente era indiferente, nadie te hacía caso. Además, me asombra lo que me decís. ¿Uno se da cuenta cuando te van a robar o cuando es otra cosa? Como que esto siempre sucede en los colectivos, te tocan o te roban, es un avasallamiento directamente. Vos estás sentada enfrente entonces y él se vuelve a sentar sin tapabocas y lográs quitarle la foto. Exactamente. Yo en ese momento, de tanta radio de sentía, un señor me dijo, vení, sienta de acá. Entonces yo me levanté y me fui a sentarme en el otro asiento, ya en el asiento de dos. Y en ese momento yo les pido a mis amigas, porque ellas son muy buena contención cuando pasan ese tipo de cosas. Y les pregunté, les conté lo que me dijeron, sacarle la foto y es la chale, no hay otra forma. Y tenía vergüenza de sacarle la foto, pero después pensé que realmente es él que tiene que tener vergüenza. Claro. Entonces sacé un teléfono y le saqué unas cuantas fotos y esta es la que mejor se le ve. Bueno, y a partir de ahí, de que vos levantás la foto y este reclamo, ¿se empiezan a solidarizar a otras chicas que le ocurrió lo mismo? Exactamente. Una vez que yo subí al Facebook, porque primero subí ahí, enseguida me comenta una chica y me dice que es el mismo que ayer a la mañana le hizo lo mismo. O sea, a mí me hizo peor porque ayer le metió la mano en las partes íntimas, en la misma línea, en la línea 37, en San Martín y a Diabodos del Chaco. ¡Qué bárbaro! Bueno, la policía te tomó la denuncia con seriedad. ¿Qué te dijeron? No, yo hice todo por redes sociales hasta ahora. Tenés que hacer la denuncia. Lo que hice fue juntar la cantidad posible de chicas que le reconozcan a este señor. Conseguí ocho chicas en total. Seis somos las que vamos a vernos hacer la denuncia en la comisaría séptima metropolitana mañana por la mañana. Muy bien, Lorena. Así se hace. Bien por sacarle la foto. Queda al descubierto. Hagan la denuncia y basta de víctimas. Gracias, Lorena. Algo más que quiero agregar es que desde el año 2012 tengo testigos de que este señor está acosando a mujeres de casi 12 años y 10 años. No me quedé imaginar hace cuánto tiempo antes está haciendo ese tipo de cosas. Y sobre todo no normalizar ese tipo de actos. Hay un montón de niñas expuestas, adolescentes expuestas, jóvenes, adultas, mujeres adultas que están expuestas a ese tipo de situaciones. Y tenemos que dejar de normalizar esto. Y hay que parar el carro. Hay que parar y además el empresario dueño de esta línea de colectivos también tiene que hacer algo porque el chofer tuvo que haberse solidarizado contigo a ayudarte y llevarlo a este tipo a una comisaría. Lorena Araujo hace su denuncia. Se están uniendo más mujeres, más jóvenes, más chicas por este hombre a quien ya le saca la foto porque la manoció en el colectivo. Hablé.